Ella es Lucía, una mujer trabajadora, carismática y con un gran currículum a sus espaldas. En 2007 empezó a trabajar en el Museo Arqueológico de Córdoba. En ese periodo comenzó una de las etapas más importantes y duras de su vida, la del cambio de sexo, algo que no fue bien visto en su trabajo. Cuando te encuentras en tus etapas más bonitas, más pletóricas que quieres, te sientes ya realizada como tú quieres, que haya personas que te limiten y te corten eso radicalmente y más en tu puesto de trabajo, que tienes que estar 7 o 8 horas. Entonces es muy complicado. Ni te llame nombre, yo soy mando intermedio, tengo grupo 3, me delegó solamente a Dastica de Entrada, lo más bajo que hay de categoría, el grupo 5 en el museo, no me permitió acceder a ya hacer visitas guiadas. Lucía asegura que se negaron a activar el protocolo de transexualidad y siguieron llamándola por su nombre anterior. Tampoco le permitían vestirse de mujer y tras unos años de acoso y discriminación acabaron despidiéndola. La justicia le ha dado la razón y ha obligado a la Junta de Andalucía a indemnizarla. El daño psicológico que me lo repara, a base de medicación y de tratamiento, que eso es lo que no debería y es lo que yo quiero y por lo que estoy luchando, que no quiero que ninguna persona vuelva a pasar más por lo que yo he pasado. Y más en una administración pública, que es que es muy fuerte, que es que la administración y es lo que están predicando, que predican una cosa que no practican. Según afirma, los jóvenes de hoy en día son tan machistas como lo eran nuestros abuelos. Dice que las nuevas generaciones cada vez tienen menos respeto y hemos dado un paso atrás en cuanto a la libertad de género. La sociedad no está preparada para una persona transsexual. Tendremos que pasar por lo menos de 15 años o 20 de lo que ha pasado con las personas homosexuales para que la sociedad vea bien una transsexual y ya no sea solo género chico, chica, masculino, femenino.